¿Para qué quiero más tormento que estar un año sin verte? Que estar un año sin verte, que estar un año sin verte, dame fuerza mi rocío para soportar esta muerte, dame fuerza mi rocío para soportar esta muerte, y aunque yo no pueda ir, aunque yo no pueda ir, el viento sabe mil coplas que le cante para ti. Pa' que quiero más tormento que cuando suene la gaita, que cuando suene la gaita. Que cuando suene la gaita, yo lloraré en mi almohada, y fingiré no escucharla, yo lloraré en mi almohada, y fingiré no escucharla. Y aunque yo no pueda ir, aunque yo no pueda ir, el viento sabe mil coplas que le cante para ti. Pa' que quiero más tormento que cuando mi hermandad salga. Que cuando mi hermandad salga, pa' que quiero más tormento que cuando mi hermandad salga. Que cuando mi hermandad salga, yo me quedaré en la ardea, pero volará mi alma, yo me quedaré en la ardea, pero volará mi alma. Y aunque yo no pueda ir, aunque yo no pueda ir, el viento sabe mil coplas que le cante para ti. Pa' que quiero más tormento que el lunes cuando ella salga. Pa' que quiero más tormento que el lunes cuando ella salga. Pa' que quiero más tormento que el lunes cuando ella salga, no podré ser talarrea, para mi hombro llevarla. Pa' que quiero más tormento que el lunes cuando ella salga, no podré ser talarrea, para mi hombro llevarla. Y aunque yo no pueda ir, aunque yo no pueda ir, el viento sabe mil coplas que le cante para ti. La silla de 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 la